Esto es lo que se dice. Se dice que el exalcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, aparte de ser señalado por sus propios paisanos, alienta al comercio informal del municipio para que no acate las disposiciones reglamentarias. Gabriel García Rojas, cuando fungió de alcalde en la administración pasada, se distinguió por tolerar el comercio informal y hasta impulsarlo a sabiendas de que cuando concluyera su periodo se convertiría en su líder, tal y como ocurrió. Por lo que se sabe, en tierras tizayuquenses, García Rojas topará con pared y lo meterán en orden. Se dice que quien de plano sí parece que anda muy distraído es Luis Enrique Cadena García, presidente de Nopala de Villagrán, pues tan desconcentrado anda en medio de las acusaciones de desvío de recursos que no presentó la Ley de Ingresos 2023 del municipio que encabeza. Si bien en redes sociales ha estado activo, también hay que decir que ha preferido callar ante las acusaciones de desfalgo.